Si, haga quizá que la voy a estar ahí Me conduce a otro que quieras No más soy a ya la boca Así que acudí en el que te veo No me va a pagar, no me va a pagar No me va a pagar, no me va a pagar No aguímir con gracias a Dios, ya te puedes Mira gracias a Dios, ya понимas Gracias a Dios, gracias a Dios No aguético, ya te fui Sobre el espíritu, ya te l regulate Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal